El Museo Nacional de Costa Rica abrirá sus exhibiciones al público a partir del martes 16 de junio, al igual que su sede ubicada en Finca 6, Palmar Sur de Osa. El horario en este lugar será de lunes a domingo de 8 a la mañana a 4 a la tarde. Aquí se tendrá acceso tanto al centro de visitantes, donde podrá observar la exposición de Iquís, una región singular, así como ingresar al sitio arqueológico y recorrer los montículos precolombinos, los alineamientos con esferas de piedras y la exposición de las mismas. Este museo está trabajando en la plataforma de pago, proceso que está muy avanzado. Sin embargo, anuncia que si al 16 de junio la plataforma no está lista, la entrada a estas sedes será gratuita de forma temporal y hasta tener el pago en línea habilitado. Una vez habilitada la compra en línea, las entradas se podrán adquirir por medio de la página www.museocostarica.go.cr. La recomendación es consultar la forma de pago al 2211-5700 en las redes sociales de la institución o al correo electrónico información arroba museocostarica.go.cr.